Bienvenidos a este feliz acontecimiento que es la inauguración de la exposición Las Ánimas de Bernini. Yo quisiera destacar dos facetas de esta exposición y quisiera usarla con dos anécdotas. La primera procede el diario del viajero y escritor John Eblen que visitó Roma en 1644 y describió una visita a la ópera Bernini presentó una ópera pública en la que él había pintado los escenarios había tallado las estatuas, diseñado las máquinas, compuesto la música escrito la comedia y construido el teatro. Son las palabras de John Eblen. La exposición quiere transmitir efectivamente esta impresión de un artista polifacético que lo mismo está diseñando las torres de San Pedro del Vaticano que programando un espectáculo de fuegos artificiales proyectando los fuegos de agua en una fuente que esculpiendo un busto en mármol de jarrada. Su actividad febril, su constante búsqueda de nuevas y originales soluciones artísticas y sobre todo su pasmoso virtuosismo queda muy evidente en la selección de obras desde las dos ánimas talladas en mármol que dan el título a la muestra talladas cuando tenía apenas 20 años a la terracota de Santa Teresa donde con sus dedos en el barro mojado plasma un tema que en realidad y por definición es imposible de representar que es el éxtasis espiritual de la monja de Ávila. Además de todo esto, pues Bernini era un tipo muy divertido, salado, diríamos, pasoso, dirían los italianos, y contaba muchos chistes y historietas simpáticas. Un día narró una historia para poner en evidencia la ignorancia de un mecenas, la voy a acertar. Un señor camino de Nápoles, ese es el hablando, son sus palabras, un señor camino de Nápoles cayó con su hula a un precipicio. Habiéndose encomendado a la Virgen, se encontró san y salvo al fondo de un abismo y saliendo de allí decidió mandar hacer un cuadro como ex voto en recuerdo de ese milagro. Lo encargó a un pintor y le contó la aventura describiéndole la montaña y de qué modo se había caído. Este, habiendo hecho el cuadro donde representó lo mejor que podía al lugar y lo que había sucedido, lo mostró a aquel señor que declaró encontrarlo muy hermoso. Con la salvedad dijo de que él había caído del otro lado de la montaña. El pintor se quedó atónimo y le respondió que lo había pintado de aquella manera a fin de que se le viera, ya que si lo hubiera puesto del otro lado no se le habría podido ver. El señor le dijo que aquello estaba en contra de la verdad de la historia y que había que pintarlo detrás de la montaña, insistiendo en ello una y otra vez. El pintor le prometió cambiar la pintura y en pocos momentos borró la figura y la mula y le llevó el cuadro otra vez diciendo que los había puesto del otro lado de la montaña. El señor miró la obra con mucha satisfacción y se la pagó muy bien. Pues resulta que esta historia la contó Virginia en Francia y que el mecenas no identificó...